Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, la IFEMA confirma su intención de albergar un gran premio Fórmula 1, precisamente la capital de España, o sea, Madrid. Y bueno, como sabemos, desde la capital de España, o sea, Madrid, avanzan para tener una competencia dentro de los próximos años. Y bueno, esto fue confirmado por el presidente del comité, donde va a tener, donde se va a llevar a cabo este evento. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, José Vicente de los Mozos, o sea, presidente del comité ejecutivo de IFEMA, confirmó que Madrid está en negociaciones con la FOM para hacer realidad el evento del Gran Premio de Madrid. Y bueno, desde la organización IFEMA se muestran optimistas por esta posibilidad. Y bueno, por todo es sabido desde hace ya algunos meses que la capital española, o sea, Madrid, está con la intención de recuperar el Gran Premio Fórmula 1, que perdió hace ya muchos años atrás. El último se celebró en 1981, hace ya 42 años de aquel momento, que fue en Jarama. Y bueno, y también hay que recordar que ahora Madrid está albergando una exposición de Fórmula 1 precisamente. Y bueno, Madrid consiguió la primera exhibición oficial de la Fórmula 1 en todo el mundo. Entonces, Madrid consiguió que la primera exposición oficial de la Fórmula 1 en todo el mundo tenga lugar ahí con su inauguración programada para mañana, o sea, el 24 de marzo. De hecho, eso yo ya se lo acabo de mencionar. Y bueno, es ahí donde José Vicente de los Mozos, en una declaración en medio ABC, confirmó que ya se encuentran en negociaciones para conseguir que este proyecto se convierta en realidad. Y bueno, creo que es la primera vez que lo decimos. Estamos estudiando la posibilidad de albergar un Gran Premio Fórmula 1 alrededor de IFEMA, en un circuito semiurbano. Estamos trabajando con la FOM. Hemos presentado un proyecto ambicioso y una experiencia en Fórmula 1 y estamos en estudio con ellos. El tiempo nos dirá, pero soy optimista. Eso asegura el mismísimo de los Mozos y bueno. Y esto es lo que continúa el propio José Vicente. Es un proyecto que llevamos más de un año. El camino se hace andando. Hay que seguir trabajando para que este proyecto vea la luz. Bueno, en el caso de que se consiga, se hicieron muchas especulaciones sobre dónde se va a llevar a cabo este tan ansiado Gran Premio Madrid. Y bueno, según el mismísimo presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, tendría lugar justamente ahí. Y bueno, como sabemos, no sería la primera competencia semiurbana del calendario, como lo demuestra el reciente ejemplo del reciente Gran Premio Arabia Saudí. Y bueno, IFEMA posee una perfecta conexión con la capital y es muy adecuado para albergar grandes eventos, como lo demostró la cumbre de la OTAN que se celebró hace pocos días allí. Y bueno, queremos hacerlo en IFEMA porque tenemos competencia. Como lo demostramos con eventos como la cumbre de la OTAN, ¿Por qué no acoger un Gran Premio Fórmula 1? ¿Podremos hacerlo? Bueno, con eso asegura el mismísimo José Vicente. Y bueno, celebrar un Gran Premio Fórmula 1 coloca a una ciudad en posición excepcional. Madrid es una ciudad referente en Europa y en todo el mundo. Madrid necesita un Gran Premio. Nuestro papel en IFEMA es mejorar la economía de Madrid y traer grandes cosas que aún no están en Madrid. Por eso estamos trabajando en traer un Gran Premio. Eso explica el mismísimo presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA para finalizar. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.